Porque me ando, porque me voy Porque me ando, porque me voy Porque me ando, porque me voy Caminando y me ando, sí, sí Chantimos los rapos negros Caminando y me ando, mano Sí, así, así Porque me ando, porque me voy Caminando y me ando ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A bailar! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Por qué me ando, por qué me voy! ¡Caminando y me ando! ¡Y un saludo para toda la isla grande de Chilué! ¡Con mucho cariño! ¡Estos son los gatos negros! ¡Así, así, 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 así! ¿Por qué me ando, por qué me voy? ¿Por qué me ando, por qué me voy? ¿Por qué me ando, por qué me voy?